Y así lo canta Son Alegre Para Cuenca, Sogue, Sintián, Cañar Y como goza la provincia de Chimborazo Que lindos son los ojitos, que lindos son los ojitos De la guambra que yo quiero, de la guambra que yo quiero Son alegre en carnaval Elizabeth Cedeño, Udida Alvarado, así nomás Que lindos son los ojitos, que lindos son los ojitos De la guambra que yo quiero, de la guambra que yo quiero Son alegre en carnaval Si me da una miradita, si me da una miradita De puro amor yo me muero, de puro amor yo me muero Son alegre en carnaval Si me da una miradita, si me da una miradita De puro amor yo me muero De puro amor yo me muero Son alegre en carnaval Dicen que infieles hay Dicen que infieles hay Como arena en el desierto Como arena en el desierto Son alegre en carnaval Dicen que infieles hay Dicen que infieles hay Como arena en el desierto Como arena en el desierto Son alegre en carnaval Mi amorcito no es así Mi amorcito no es así Yo digo que eso no es cierto Yo digo que eso no es cierto Son alegre en carnaval Mi amorcito no es así Mi amorcito no es así Yo digo que eso no es cierto Yo digo que eso no es cierto Son alegre en carnaval Clever, Johnny y Joder Son alegre Son alegre en carnaval Son alegre en carnaval Pasando por la Alameda, pasando por la Alameda Muy bonita yo te vi, muy bonita yo te vi Son alegres carnaval Pasando por la Alameda, pasando por la Alameda Muy bonita yo te vi, muy bonita yo te vi Son alegres carnaval Desde aquel hermoso día, desde aquel hermoso día Mi cariño es para ti, mi cariño es para ti Son alegres carnaval Desde aquel hermoso día, desde aquel hermoso día Mi cariño es para ti, mi cariño es para ti Son alegres carnaval Esa tarde que te vi, esa tarde que te vi El feis puyo te pedí, el feis puyo te pedí Son alegres carnaval Esa tarde que te vi, esa tarde que te vi El feis puyo te pedí, el feis puyo te pedí Son alegres carnaval Eso es para mi marido Eso es para mi marido, eso es para mi marido Tengo el guasa para ti, tengo el guasa para ti Son alegres carnaval Eso es para mi marido, eso es para mi marido Tengo el guasa para ti, tengo el guasa para ti Son alegres carnaval 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 Son alegres carnaval